Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Muy buenos días, profesora Isela. Profesora, el título y el propósito del programa de hoy, ¿cuál es? Vamos por partes Jesús. Primero, el título de nuestro programa es Dialogamos sobre el problema del uso del plástico. Y nuestro propósito es Dialoga sobre el uso de recursos concretos, visuales, auditivos, para apoyar su texto según su propósito. Asimismo, complementa su textural con gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales, varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias. Profesora, ¿podemos empezar escuchando algún audio sobre el tema que vamos a tratar hoy? Claro Jesús. Vamos a empezar escuchando una narración de un cuento, en donde trata la historia de una ballena sorprendida por lo sucedido en el océano. ¡Bien! ¡Bravo! Te voy a mencionar el título del cuento. Y ustedes, Jesús y Patricia, así como sus compañeros de quinto, quienes nos escuchan a través de la radio, pueden participar. ¡Comprendido, profesora! Estudiantes, el título del cuento es Un mensaje en la botella, cuento sobre el mar de plástico. Y es parte de la selección de cuentos para salvar el planeta. Escrita por Ana Casals y Paolo Ferri. Ilustrado por Cris Ramos. Pero antes de escuchar el audio, quiero preguntarles, ¿qué mensaje te brinda el título del cuento? Un mensaje en la botella. Creo, profesora, que nos va a dar a conocer sobre algún tipo de mensaje o comunicado para el cuidado del planeta. ¿Y por qué crees eso, Patricia? Porque si el título me dice un mensaje, es porque va a comunicar algún mensaje haciendo uso de un tipo de texto. ¿Y qué tipo de texto crees se utilizará? ¿Puede ser un texto informativo? Si narra un texto, entonces ya no sería informativo. Recuerda, según las secuencias textuales, los textos narrativos organizan la información como una secuencia de hechos que ocurre en un espacio y en un tiempo. Se distinguen dos tipos de textos narrativos. Los ficcionales, por ejemplo, la novela, el cuento o la historieta. Y no ficcionales, por ejemplo, la biografía, la noticia o el informe periodístico. Comprendo, profesora. Entonces, debe ser un cuento con una enseñanza. Correcto. Puede tener esas características. ¿Te parece si escuchamos el audio? Claro que sí. Yo también estoy muy interesado en escucharlo, profesora. Me ha llamado bastante la atención. Muy bien. Entonces, presten bastante atención. No olviden tomar apunte a cada suceso o hecho presentado en el audio. Anota cuando se hace mención al nombre de los personajes, lugar, fechas, tema o subtema, idea principal y secundario. Asimismo, anota las palabras desconocidas para luego buscarlas en el diccionario. Entonces, presten bastante atención y tomen nota. Un mensaje en la botella. Cuento sobre el mar de plástico. Un mensaje en la botella. Cuento sobre el mar de plástico. Había una vez una ballena que vivía en el Pacífico. Desde siempre, su familia había jugado al escondite en la barrera de coral o a espantar pececillos de colores. Pero las cosas habían cambiado. La pequeña ballena no jugaba, sino que dedicaba su tiempo a nadar entre seres nunca vistos por aquel mar. Algunos eran grandes y otros pequeños, pero todos eran transparentes y arrugados. Como te llamas, ¿de dónde vienes?, preguntó un día la pequeña ballena. Aquel ser extraño no contestó. Igual es tímido, pensó. Le daré su tiempo, lo cuidaré durante unos días y luego lo volveré a intentar. La ballena esperó y le volvió a preguntar un día, dos días, tres días, diez días, pero nunca obtenía una respuesta. Entonces lo observó con atención. Se dio cuenta de que aquel ser extraño nunca le hablaría porque no tenía boca. No era ningún animal o planta que conociera. No comía, no respiraba, no jugaba y, por supuesto, no respondía. La pequeña ballena no se daba por vencida. Tenía que existir una manera de comunicarse con él. Escribió un mensaje y lo puso dentro esperando obtener una respuesta. Quizá no sabes hablar, pero sí sabes leer. Y el mensaje era este. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Eres de otro planeta? Me gustaría ser tu amiga, pero tú no me haces caso. La ballena. El ser no contestó, no respiró, no hizo nada. Al día siguiente la ballena vio que aquel ser extraño sí que tenía amigos. Estaba rodeado de otras cosas tan raras como él. Eran muchas, muchísimas. Parecían danzar a su alrededor. Ah, tal vez no juega conmigo porque esperaba a sus amigos, pensó. Sin embargo, algo la inquietaba. Cada día la presencia de aquellos seres raros aumentaba e invadía más su espacio. Y al final fue la ballena quien se enfadó con sus nuevos no amigos. No solo no hablaban, sino que no la dejaban ni respirar. Volvió a dejar un mensaje. Tal vez ahora, al ser tantos, alguno sabe leer y le responderá. Mensaje de la ballena. Estáis cambiando mi casa, mi mar, mis arrecifes. Cada día que paso ocupáis más mi lugar y me resulta difícil nadar. Solo ensuciáis y hacéis daño. ¿Por qué estáis aquí? Vuestra no amiga, la ballena. En lugar de responder aquella extraña cosa, se puso a nadar. Viajó y viajó hasta que las corrientes maninas la dejaron en la playa. Un niño que jugaba en la orilla vio algo raro que se acercaba con las olas. ¡Botella a la vista! Exclamó Pablo. Bajó de su barco pirata y la recogió mojándose los pies. Vio que dentro había un mensaje. Pablo leyó el mensaje y se puso muy triste. Había un animal en peligro. O dos, o muchos. Papá, papá, ¿podemos salir en barca un ratito? Quiero ver el mar. Salieron a navegar el niño y su papá. Les encantaba. Al poco tiempo, Pablo vio algo que flotaba. ¿Será la ballena, papá? Pero no, solo era un trozo de plástico. Y luego otro, y otro, y otro. Pablo no podía creer lo que veía. Parecía un gran monstruo marino. Le cayó una lágrima. Qué triste se puso Pablo. Papá, ¿por qué hacemos esto? Cuando regresaron, Pablo cogió una caracola de la playa. Quería comunicarse con la ballena. Y a aquella le pareció la mejor manera de hacerlo. Con cuidado, sopló un mensaje en la caracola y lo dejó dentro. Luego la devolvió al mar. Querida ballena, estas cosas feas y transparentes que ensucian tus aguas son botellas, bolsas y envases de plástico. Somos los humanos que las tiramos al mar. Prometo que te salvaré. Tu amigo pirata, Pablo. Pablo decidió pasear cada día por la playa y recoger todos los plásticos que encontraba. Los llevaba a reciclar y, sobre todo, los alejaba de las olas que los podrían arrastrar lejos, mar adentro, hacia los arrecifes, hacia su amiga ballena. Al cabo de unos días, Pablo vislumbró algo desde el mastín de su cabaña y su barco. Sus ojos brillaron. Algo saltó en el horizonte. El viento le acercó un leve silbido que provenía del mar. Decía, gracias. Un mar de plástico. ¿Sabíais que el planeta se envenena cada día y se producen en el mundo 1.400 millones de botellas de plástico? Juntas cubrirían la mitad de la Torre Eiffel. La mayor cantidad de plásticos llegan al mar a través de los ríos. La gran isla del plástico del Pacífico es una inmensa superficie de residuos que flota en medio del Océano Pacífico, donde las corrientes concentran la gran mayoría de plástico arrojado al mar. Es tan grande como España, Francia y Alemania juntas. Hay otras dos islas de plástico más, unas en el Océano Atlántico y otras en el Océano Índico. ¿Hasta dónde viajan los envases y botellas? Hay muchísimos tipos de plástico y cada uno impacta a una profundidad diferente. Algunos se quedan en la superficie, pero otros han llegado hasta la fosa de las Marianas, al punto más profundo del mar. Las redes de los pescadores son abandonadas en el mar. Son un enorme problema. Además de estar hechas de plástico, atrapan a la fauna marina y acumulan los desperdicios en un mismo lugar. ¡Hemos de cuidar el planeta! ¿Qué les pareció el cuento? Interesante, aburrido, muy triste, no les gustó. ¡Cuéntenme! Ustedes saben, todos participan. Profesora, estuvo muy bonito. Entonces, ¿te gustó Jesús? Sí, me gustó saber más sobre este tema tan importante. Está bien, pero a tu respuesta podemos agregar más detalles. Y para eso vamos a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Ustedes saben qué implica el río y un mar lleno de botellas, bolsas y envases de plástico? 2. ¿En qué nos afecta? 3. ¿Cómo se imaginan un río o mar lleno de plástico? 4. ¿Cómo se origina este problema en los ríos y los mares como hemos escuchado en la narración? 5. ¿Qué harías tú si te encuentras en la situación de Pablo? Sobre la primera pregunta, ver las riberas de los ríos y un mar lleno de botellas, bolsas y envases de plástico nos preocupa a todos, por ver un medio ambiente contaminado y atentar contra la vida de otros seres como sucedió con Pablo, quien inmediatamente salió a ver cuál era el problema. ¿Por qué? Sí, tienes razón Jesús. Es así que podemos decir lo siguiente. El consumo de bolsas de plástico, botellas, sorbetes, tecnopor, entre otros, tiene un serio impacto en la contaminación del mar peruano. Estos objetos tardan siglos en desaparecer, afectan la fauna marina y la salud pública. Profesora, nuestro país debe contar con normas para reducir el consumo de los plásticos de un solo uso. ¿Y en qué nos afecta? Pienso, profesora, primero al medio ambiente y de ahí a todos quienes vivimos en nuestro territorio. Había leído que en la actualidad al tomar agua estamos ingiriendo plástico. ¿Es cierto eso? Una parte del artículo escrito en el diario El Comercio por el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública, el cual ustedes también lo están viendo en ciencias sociales, decía, Los microplásticos son trozos y fibras de plástico invisibles al ojo humano. Según una reciente investigación de la organización periodística Oro, se encuentra en el 83% de las muestras de agua potable de casi un centenar de territorios, entre los que estaban Estados Unidos, 94%, Europa, 75%, Uganda, 85% y Quito, 75%. Es decir, con el agua que tomamos todos los días, estamos ingiriendo también nanoplásticos y microplásticos. Son estudios que se están haciendo en estos tiempos, Patricia. Interesante, profesora. Vamos a seguir avanzando con las respuestas a las preguntas planteadas. ¿Cómo se imaginan un río o mar lleno de plástico? Un ratito, por favor. Tengo un mensaje de su compañera Clara. Me imagino es en respuesta a la pregunta planteada. Vamos a escucharla. Muy buenos días, profesora. Usa este medio porque se va la señal a cada rato para llamar. Así que, prefiere enviar un audio. Sobre la pregunta, conversando con mis hermanos y mi papá, quienes me acompañan, podemos llegar a una conclusión que nuestro río se llegará a contaminar si seguimos descuidando, y asimismo, sus especies muertas. Todo esto producto de un mal e irresponsable uso del plástico al momento de desecharlos. Tengo otro audio. Escuchemos. Otro aspecto es sobre lo escuchado en la narración, y la reacción de Pablo al ver como el mar estaba lleno de botellas, bolsas y envases de plástico. Y me imagino que así se deben encontrar nuestros ríos. Pero Pablo, toma conciencia que somos los humanos quienes las tiramos al mar. Eso nos hizo reflexionar, aquí en mi casa, sobre qué tan responsables somos en el cuidado del medio ambiente. Interesante tu reflexión, Clara. Sé que me estás escuchando junto a tu mamá y papá, y están siendo conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente. Déjenme decirles que según el portal Perú Oceana Or, en Perú se consumen casi 950 mil toneladas de plástico al año. De ellas, sólo la cuarta parte se convierte en productos con mayor vida útil. El resto va a la basura de la ciudad. Sólo Lima y Callao generan más de 886 toneladas de residuos plásticos al día. Como para seguir pensando si somos conscientes de este problema. Profesora, yo respondo a la siguiente pregunta. Está bien, Jesús. Este problema se origina, como hemos escuchado en la narración, producto de una falta de conciencia, y como decíamos en el programa de comunicación anterior, es por una falta de preocupación por nuestro medio ambiente. Correcto, Jesús. Este análisis también lo hicimos en el programa anterior, y están las evidencias en su portafolio. Y la última pregunta lo vamos a dejar para el cierre, al momento de presentar sus conclusiones. Ahora vamos a desarrollar un segundo momento del programa, y es porque al escucharlos he notado algunas formas del uso del lenguaje durante su expresión, las que vamos a fortalecer el día de hoy. Para esto, les voy a pedir lo siguiente. Ustedes van a expresar las siguientes frases según el sentimiento asignado. Ojo, se debe considerar la entonación y gestualidad. Yo solo voy a poder escuchar la entonación, pero ustedes con sus familiares en casa van a tener que gestualizar las frases que a continuación voy a mencionar. Aquí nos ayudan Patricia, Clara y Jesús. Espero nos escuches, Clara. Puede ser tu participación por intermedio de una llamada o por mensaje de audio WhatsApp. Jesús pronunciará las siguientes frases. Patricia pronunciará las siguientes frases. Clara pronunciará las siguientes frases. Muy bien, empezamos. Muy bien, empezamos. Bien, ahora Clara, vamos a esperar su llamada. ¿Aló, profesora? ¿Aló, profesora? ¿Me escucha? Hola, Clara, de nuevo. Sí te escuchamos un poquito distorsionado, pero sí te escuchamos. Adelante. Gracias a mí me tocó pronunciar las siguientes frases. Gracias Jesús, Patricia y Clara, y todos ustedes estudiantes de quinto grado, quienes también han repetido la dinámica. Les hago las siguientes preguntas de reflexión. ¿Han expresado adecuadamente la idea? ¿Qué te faltó? ¿Qué aspectos o recursos expresivos no verbales y para verbales son necesarios al momento de comunicar nuestras ideas oralmente? Te voy a pedir que en tu cuaderno elabores una lista señalando los aspectos de la expresión oral que son necesarios para lograr un impacto al público. Ya lo completé, profesora. En mi lista he considerado cómo son la voz, la mirada y los gestos. Muy bien, Patricia. Sobre lo anotado por Patricia, debemos entonces indicar el uso del lenguaje para verbal. El lenguaje para verbal es la entonación e inflexiones de la voz, distancias, velocidad a la que hablamos, pausas, sincronía de los gestos, este tipo de código de comunicación que muchos intentan controlar, no paro de mover las manos o conocer. A ver, ¿qué querrá decir con ese gesto? Puede entrenarse. Por eso cuando ustedes daban sus respuestas, no los puedo ver, pero sí puedo escucharlos en su entonación, así como el énfasis o pausas que daban a las frases. Profesora, ¿y cuáles son los pasos o funciones que debemos tener en cuenta? Más que pasos, el lenguaje para verbal tiene funciones como la de motivar al receptor, permitir que el otro procese la información, señalar un proceso comunicativo defectuoso, un silencio muy prolongado, indicar el cambio de turno en los hablantes, manifestar sentimientos o emociones. ¿Ustedes cómo respondían? ¿Daban énfasis pausas o no? Yo lo hice todo corrido, no me di cuenta de la forma como estaba transmitiendo la información a las personas quienes nos están escuchando. Yo igual, profesor, ni pausa hice, me fui de largo. Y creo que Clara también tuvo las mismas características. No se preocupen, es normal equivocarnos, y sobre esa equivocación corregir nuestros errores. Y no se sientan mal, porque no son los únicos a quienes les pasa. También existen profesionales que cometen el mismo error, pero lo debemos corregir. Ahora sí, tendré bastante cuidado, profesora. Debemos recordar, los elementos paraverbales del lenguaje oral son la entonación, las pausas, los énfasis, es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación, en un tono irónico o no convencional, expresar un silencio o interrupción, indicar el cambio de turno de los interlocutores, etc. Profesora, entonces, por lo que le escucho, puede ser una conclusión. Los recursos paraverbales deben estar relacionados estrechamente para transmitir eficazmente ideas y lograr el propósito en el acto comunicativo. Correcto, Jesús. Ya vamos apuntando sus conclusiones. Sobre lo conversado, en la primera parte, puedo llegar a la conclusión. Las bolsas de plástico son un peligro para la fauna marina. Las bolsas de plástico son muy dañinas para las especies marinas porque las confunden con su comida. Y sobre lo último, los aspectos de la expresión oral que son necesarios para lograr impacto en el público con su discurso, la voz, la mirada y los gestos. Ahora vamos a hacer una lista de conclusiones y sugerencias para dialogarlas con nuestra familia. Vamos con las conclusiones. Debemos tener bastante cuidado en el uso del plástico y no caer en la estadística que nos dice hoy en día entre el 60 al 90% de la basura marina encontrada en las costas, superficie del mar y fondo del océano está compuesta por plásticos, según la ONU. Debemos ser conscientes que ya en el Perú se consumen casi 950.000 toneladas de plástico al año. De ellas, sólo la cuarta parte se convierte en productos con mayor vida útil. El resto va a la basura de la ciudad. Y como sugerencias... Debe haber sanción para las personas que contaminan el medio ambiente. Debe haber una política de reciclaje. Los gobernantes, como el presidente, gobernadores, alcaldes, presidentes de la comunidad, deben ver como prioridad este tipo de problema que atenta contra el medio ambiente. Muy bien, estimados estudiantes. Todos lo han hecho muy bien. Cada uno merece varios aplausos. No se olviden, ahora deben presentar sus conclusiones a sus familiares y a su profesor para su orientación. No nos olvidemos hacer uso del recurso para verbales. Hasta nuestro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.